Este pequeño pueblo de Vilcashuamán en el sur de Perú, símbolo de la mixtura colonial e inca, quiere atraer a más visitantes nacionales y extranjeros y para ello usará las nuevas redes 3G y 4G llegadas esta semana a la población como un trampolín para promocionar sus principales atractivos turísticos, muestras de su gran legado histórico y arquitectónico. El pueblo se encuentra a casi 3.500 metros de altitud y a unas tres horas en automóvil de Huamanga, la capital de la región de Ayacucho, en el sur de Perú, alejado de la vida citadina y hasta hace poco también de las nuevas tecnologías de comunicación como Internet. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Vilcashuamán, Agliberto Martínez, nos cuenta. Vilcashuamán es subcapital del imperio incaico y quizás nacional e internacional no es tan reconocido y ahora lo difundimos, pues nos vendimos la imagen de la zona arqueológica de la provincia de Vilcashuamán. Por ello, en el pueblo se celebró este lunes con orquesta de música incluida la activación de las redes de Internet móvil de alta velocidad de Movistar en la localidad, como parte del Proyecto Internet para Todos, de Telefónica, que busca llevar el 3G y 4G a lugares de Latinoamérica donde todavía no llega. El presidente ejecutivo de Telefónica del Perú, Pedro Cortés, explica. Ya está puesta en valor toda la ciudad. Ya tiene creo que 1.200 visitantes y rápidamente esto puede viralizarse. Nosotros le hemos dejado un pequeño equipo de comunicaciones para que puedan ellos poder mantener estas páginas web. Y esto fácilmente se puede ir a cualquier centro poblado que estemos inaugurando. Creo que es la mejor forma de integrar a esas poblaciones al país y al mundo. La festiva inauguración estuvo acompañada por el lanzamiento de una página en la red social Facebook titulada Vilcashuamán te espera, para que las autoridades locales puedan comenzar con la promoción turística de este pueblo prácticamente desconocido a nivel internacional. Pero ahora los vecinos de este colonial pueblo pueden hacer una videoconferencia, enviar correos electrónicos y hasta compartir sus selfies de inmediato.